Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué le parece si continuamos con nuestro horóscopo del día de hoy? Número 60, Leo de mi vida, Leo de mi corazón. Estamos hablando de las piedras, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los cuarzos para cada signo. Y para ti es el ojo de tigre. ¿Para qué sirve el ojo de tigre? Para protegerse de los malos ojos, quiero que lo sepa, para protegerse de la envidia, de lo negativo, de las manipulaciones sobre todo, porque siento que hay un momento de tu vida donde te están manipulando, siento que hay situaciones ahí como que estás rechazando emocionalmente, no te pones de acuerdo, te siento decaído, te sientes decaída, ponte las baterías, ponte las pilas ya, medita un poco y entierra el pasado, entierra la tristeza, porque yo creo que estás entrando en una nueva etapa, y esas nuevas etapas son bendiciones. Hay un hecho curioso en tu vida, y fíjate que lo percibo y lo siento, hay un hecho curioso y tiene que ver mucho con tu parte respiratoria y tu parte de dinero. ¿Por qué estas dos cosas? Porque sin dinero no vas a poder arreglar lo de la salud, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo los gastos excesivos, gastos que a lo mejor no los esperas y van a estar ahí llegando por medicina, llega un momento como que también los cambios de clima te van a estar afectando. Veo un viaje, veo una propuesta muy favorable, cuidado con las llaves, cuidado con las llaves de la casa, donde la dejas adicionó del coche, del vehículo, porque veo pérdidas de llaves o pérdidas de un bolso de una cartera o de documentos muy importantes. Comunícate un poco con tu pareja, ¿verdad? Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón, tu piedra, tu gema espiritual en el día de hoy es Onix. El Onix, mira, el Onix tiene una cualidad muy importante, sobre todo de rechazar las espirituales oscuras, más cuando la persona está buscando la forma de afianzar su sueño, se coloca una piedra de Onix debajo de la almohada para tener un poco de paz y tranquilidad. Hay muchos problemas últimamente y tiene que ver con tu alimentación, tiene que ver con tu estómago, tiene que ver con tu panza. Yo no sé, yo veo problemas ahí de colitis o procesos inflamativos. Tienes que buscar la forma de hacerte un cambio de luz, de buscar tu belleza, ¿no? Y descansar un poco más, porque a veces te afianzas tanto el trabajo, estás tan ocupado en el trabajo, también tienes la casa y por ahí, yo no sé, tienes una relación un poco tormentosa que te está complicando la vida, ¿no? Mira, trata de llevar la vida un poco más calmada, no tan excitada, tan exageradamente, porque considero por ahí que puede haber un problema por ti, por unos sentimientos, se descubren las mentiras en el día de hoy, por eso te estoy dando la piedra de Onix, para que te puedas proteger, porque se descubre mentira, se descubren ciertas cosas que últimamente dijiste y cuando tú a lo mejor te tomas dos copas o hablas de más, dices cosas que no dirías, así que mira, calladito, te ves más bonito. Aria de mi vida, Aria de mi corazón, tu piedra, tu gema en el día de hoy es la oxidiana. ¿Para qué es la oxidiana? Para controlar los nervios, porque sí, yo considero que últimamente has estado muy nerviosa, muy nerviosa, se acabó un trabajo, se acabó un empleo, te botaron, te sacaron de ahí, pero mira, a lo mejor es tarde, ya empieza otra situación, mucho mejor, hay molestias en tu cadera, hay molestias en tu espalda, esto se debe por la tensión que tienes últimamente y los gastos pendientes que tienes que hacer. Veo preocupaciones por hijos, especialmente por uno pequeño, de sexo masculino, que veo como que está así como muy intrigado, hay mucho desespero, veo nerviosismo, veo una situación que tiene que ver con la madre de este niño o ciertas circunstancias con la familia de una despareja tuya o de una pareja actualmente. Mira, yo creo que aquí la comunicación es muy importante, mira, ojo visor, tienes que tranquilizarte, no te desespere, por favor, perfecciona tu vida, ¿tú sabes cómo vas a perfeccionar tu vida? Mira, buscando hacer las cosas bien, buscando hacer tus documentos, tus papeleos, todo con calma, orientarte sobre todo con un abogado, con el de la justicia, para que puedas salir airoso o airosa de esta situación. Veo hechos curiosos en ese trabajo tuyo y en una nueva oportunidad que se te va a presentar que no la puedes dejar de aprovechar. Mira, es el momento de ya que te subas al camión, ya es el momento de que te subas a ese tren de la vida, porque está la fortuna, ¿no? Y la fortuna, de verdad, la tienes en tus manos, pero si no trabajas, ¿cómo la vas a conseguir, verdad? Mi consejo en el día de hoy para todos estos signos, ¿verdad? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.